buenos días buenos días mis amores buenos días feliz domingo para todos por aquí me estoy reportando agradeciendo quiero agradecerle primero a dios por el éxito de ayer por esa gran experiencia yo vine ayer y estoy un poquito ronca y tanto que grite por esa gran experiencia que tuvimos anoche en el house of blue fue una grata experiencia quiero agradecer a a islam king music club a michael king charlie padilla maverick y a todo el staff a los cantantes quiero darle las gracias hicieron un tremendo show la boca también le quieren quiero dar un saludo especial un fuerte abrazo a la boca de chaseme que estuvo allí compartiendo con nosotros por fin lo conocí bajó desde lejos a conocerme gracias por tu cariño estoy bien contenta definitivamente súper feliz agradecida con dios gata fiera promocion ha demostrado y su artista esto no sé eso no tiene que ver conmigo en el sentido que son los artistas lo que hacen su trabajo pero yo también pongo de mi parte y le quiero dar las gracias a esos artistas que estuvieron allí a josé ángel de ángel a su esposa tremendas personas charlie padilla su esposa a todo el equipo de trabajo porque me sentí en familia el trato fue muy bonito la convivencia fue espectacular me siento agradecida con dios de que tenga en mis manos amé el bacano y arrancé labor romántica bajo el sello de islam king music group bajo el sello de am 12 empire son muchas las cosas que vienen por ahí siempre le he pedido a dios muchas muchas cosas y quería hacer esta directa porque hay veces que decimos quiero hacer esto y no puedo quiero hacer esto y no te atreves quiero hacer esto hay no se me va a dar así con tu con todo la lista es una lista de los sueños que tú quieres lograr en tu vida yo dije anoche estas estas palabras cuando yo vi que los muchachos tocaron de esa tarima de house of blue que es una tarima muy importante reconocida donde se han trepado artistas ya grandes me sentí tan agradecida con dios era una emoción era los peros parados como decimos los boricuas manuel flow te quiero dar de aquí un abrazo gracias por tu apoyo por confiar en mí siempre fue algo bonito no sé ni cómo explicar yo de estar allí y tocar esa tarima donde se han parado grandes exponentes musicales en disney eso ha sido ese sitio es bien reconocido y poder llevar a los artistas que están empezando vamos 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 a hablar claro están empezando su trayectoria ellos tienen su tiempo pero ahora mismo están empezando una nueva línea y ser yo la que los coja de la mano y ellos cuerme a mí de la mano y decir vamos gata que podemos me siento más que agradecida me siento súper bendecida por la confianza que ellos me han dado no nada más ellos sino todos ustedes que siempre me apoyan que confían en mí esto no es fácil se ve fácil desde allá se ve bien fácil desde donde ustedes están mucha gente se queda saludito sonia un beso mami mucha gente dirán hay estas mujeres y los otros yo quiero que sepan algo nada en esta vida es fácil nada en esta vida es fácil y no se trata de dinero no se trata de dinero se trata de tu perseverancia se trata de seguir luchando día a día de decir yo puedo de tratar de escalar una posición de tratar de decir yo tengo este sueño y quisiera cumplirlo y han sido muchos años y no te ha pasado nada y has dado el máximo y no te ha pasado nada y has ayudado y no te ha pasado nada y yo creo que Dios es el único que permite cosas como estas que pasen en tu vida siempre siempre hay que estar paciente siempre hay que esperar con fe yo yo tengo hasta hasta anoche lloramos nos abrazamos nos reímos gozamos fue algo una experiencia inexplicable todos los muchachos estaban bien agradecidos con Dios bien agradecidos con el equipo de trabajo es algo totalmente diferente fue una película la que nosotros vivimos en esos momentos yo les voy a ser sincera yo soy una persona muy humilde y ustedes lo saben y yo apoyo a todo el mundo y ayudo a todo el mundo de corazón ahora en esta etapa en estos momentos de mi vida siempre lo seguiré haciendo me sentí que tristeza verdad voy a decir esto que tristeza que sean americanos yamaiquinos italianos gringos que hayan visto el talento que yo tengo en hacer mi trabajo y el talento que tienen mis artistas bueno mis artistas no los artistas de ellos porque están firmados por ellos en una persona como yo que soy tan así tan tan open tan dadivosa porque voy a hablar claro ustedes saben muy bien que yo cuando trabajo lo hago de corazón yo no ando cobrando a todo el mundo el trabajo cuesta porque sí pero esta vez lo que yo quiero dejar en claro es que esta vez me trataron como como yo no sé ni cómo explicarlo a veces tú dices en tu propio pueblo o en tu propio país no valoran lo que tú eres o lo que has hecho y pasa porque ustedes me van a dar la razón pasa a veces tú estás vendiendo unas gafas o tú estás vendiendo un pantalón o esto y lo otro y las amistades tuyas no te compran por no ayudarte hablemos claro y van y le compran a otra muchacha que está ahí por hacer el daño verdad y no darte el apoyo no darte la mano eso pasa eso pasa nadie me puede decir que no porque pasa entonces que uno tiene que hacer seguir hacia adelante no te puedes quitar no te puedes quitar para nada porque cuando Dios ve tu esfuerzo él te da la recompensa yo estoy bien agradecida definitivamente esta vez puedo decir que me voy con un sabor en mi boca muy bonito por el cariño por el respeto es un equipo de trabajo es un equipo de trabajo tan espectacular que no sé ni cómo explicarle para mí esto es nuevo para los muchachos también le agradezco mucho a Charlie Padilla que ha sido la persona clave para yo estar donde yo estoy que trabajamos de la mano somos bóricos a los dos una persona que conocí hace mucho a través de Carlos Serrano que también le agradezco y él vio el talento que yo tenía y el sacrificio que yo he hecho y llegó el momento en el que él tuvo una oportunidad y pensó en mí y eso se lo voy a agradecer toda mi vida ¿saben por qué? es bueno dejar las puertas abiertas siempre a veces hay personas que creen ay esta tipa o este tipo me pregó mal pues lo voy a tirar por aquí esto y lo otro pero no mi gente a veces siempre tenemos que dejar la puerta abierta perdón yo grite tanto que yo estoy ronca eh las puertas abiertas terminar un capítulo bonito si ya no puedes trabajar o no quieres trabajar con esa persona cerrar ese capítulo verdad y seguir tu camino porque no sabemos cuándo vamos a necesitar esa persona yo estoy agradecida con Dios agradecida y orgullosa de Amel Bacano de Rancel la voz romántica demostraron ayer ser tremendos artistas yo sabía que lo eran pero en una tarima tan así, tan guau y tener un equipo de trabajo de chamanquinos, de morenos, de italianos eso fue algo que guau cualquier artista que me está viendo cualquier promotor que me está viendo daría todo por estar en los zapatos que yo estuve ayer y en los de Amel y en los de Rancel porque son experiencias que van marcando tu vida y tu carrera les quiero dar gracias les quiero dar gracias a El Sol 105 FM a Master Jedi a DJ Willy por la entrevista también a AveriguauTV ADN y Tito lo sabe que compartieron con nosotros aquí nos vinieron a hacer la entrevista gracias muchachos por el respeto que me dan por el cariño que me dan por el que ustedes también se han oído lo digo así públicamente a veces la gente ve lo de afuera lo detrás de la pantalla y no se da el tiempo de conocer a esa persona muchas veces cometemos ese error lo digo porque soy ser humano muchas veces a mi me ven en la pantalla y dirán esta señora se cree más que nada yo soy un pan yo si tengo que ayudar a cualquiera lo hago con compra con ropa con dinero con trabajo con lo que sea yo soy un ser humano que no tengo malicia en mi corazón aprendan a valorar lo que tienen al lado que sea para cosas productivas ustedes artistas que me están escuchando les voy a dar este consejo valórense como cantantes valórense pero primero que nada obtengan disciplina el respeto de un artista hacia un promotor hacia un DJ hacia un camarógrafo hacia una bailarina eso tiene que estar primero tú puedes tener dinero y decir voy a hacer una película voy a montar la película voy a hacer un video lo puedes hacer todo lo que tú quieras pero te vas a quedar en el mismo sitio si vas cerrando las puertas cuando tú empiezas a cerrar las puertas aquí puertas acá puertas allá puertas acá lo que pasa es que llega el momento en que nosotros los manejadores los DJs los de radio todos nos conocemos todos nos apoyamos aquí no hay envidia para nada cada uno trabaja en su sitio y cada uno nos necesitamos como en algún momento nos vamos a necesitar como yo vine acá necesité la radio necesité ADN necesité averiguado a Tito eso se llama trabajar en conjunto eso se llama colaboración eso se llama apoyarnos y yo les agradezco mis artistas también se lo agradecen yo lo estoy haciendo de parte de ellos y de mi parte gracias Orlando Florida porque siempre que vengo me llevo un buen sabor gracias a toda esa gente que me apoyan que apoyan a los muchachos gracias a Dios siempre siempre gracias a Dios porque en estos momentos anoche les digo algo y se van a reír anoche de tanta adrenalina de tanta emoción yo no podía creer que estaba ahí que los míos iban a estar ahí yo decía Señor si esto es lo último que yo voy a hacer llévame de aquí porque es un sueño que yo lo pensé tantos años y nunca se me había podido dar y no es que estamos famosos no es eso no me lo interpreten no es estar famosos porque se trepó en el House of Blue ya se crema no jamás es algo que como ser humano viví ayer una experiencia tan maravillosa que cuando tú llegas te espera un equipo de trabajo que la película en play que el camarógrafo detrás que el otro detrás las bailarinas esta persona es la que trabaja en las redes esta persona es camarógrafo esta persona tiene que ver con esto este es el inversionista este es esto y este otro es algo que yo me quedé wow y son cosas bonitas son experiencias bellas las que todo artista ha soñado las que todo manager o promotor o persona ha soñado en su vida crecer y nada ya mis mitos ya estamos haciendo el check out salí a hacer esta directa los muchachos están terminando de empacar para ya arrancer arranca hoy para Nueva York amé arranca para Miami vamos a vernos ahora con José Ángel a compartir a comer algo tengo una hambre perra yo me quedaré yo tengo un par de asuntos que atender acá tengo un par de trabajitos eh pero estoy bien contenta bien pero bien contenta hacía mucho les cuento hacía mucho que a mí no me daba esta alegría tan profunda una alegría es una satisfacción de de decir wow de en serio yo estuve allí porque les digo que nosotros llegamos a las 3 de la mañana nos fuimos a comer y uno de los jefes del sello se fue con nosotros nos felicitó o sea ahí vienen muchas cosas grandes y fue bien bonito fue bello el poder compartir con los muchachos y verles la cara a ellos de felicidad verles la cara a ellos de emoción esas caras para mí se quedarán aquí guardadas eh yo quiero que ellos sigan por ahí para arriba siempre los voy a apoyar viajen a donde viajen yo los voy a apoyar yo creo que he hecho un buen trabajo en llevarlos hasta aquí verdad y nada vamos a seguir para adelante los que están en Orlando que me habían tirado para entrevistas y cositas así que querían verme se comunican después de mañana y hacemos lo que lo que habíamos acordado así que miren muchos besos muchos abrazos gracias por el cariño gracias por su amor gracias por su apoyo y nada y nada llegan la espera para algo si se les quiere bendiciones hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima chau